Amigo no te conozco, yo conocerte y venido Amigo no te conozco, yo conocerte y venido Me han dicho que eres cantor, yo conocerte y venido Me han dicho que eres cantor, yo conocerte y venido Esta linda copierita, mucho ya me está gustando Esta linda copierita, mucho ya me está gustando Te voy a cantar de bonito, pa' que me acabe de llevar Te voy a cantar de bonito, pa' que me acabe de llevar Tengo mi caballo, bayo, vidito para llevarte Tengo mi caballo, bayo, vidito para llevarte No sé a dónde, no sé cuándo, conmigo vas a quedarte No sé a dónde, no sé cuándo, conmigo vas a quedarte Llévame en una vidita, llévame para tu casa Llévame en una vidita, llévame para tu casa Nos amañemos un tiempo para ver qué es lo que pasa Nos amañemos un tiempo para ver qué es lo que pasa ¡Vámonos, vidito mío! ¡Vámonos, vidito mío! ¡Vámonos, vidito mío! ¡Vámonos, para mí estás! Ven, 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 conozcas tu madre para llegar con corpia Ven, ven, conozcas tu madre para llegar con corpia En una cuatro por cuatro te voy a llevar para que estás En una cuatro por cuatro te voy a llevar para que estás Allá vas a ver, hermosita, te voy a dejar con la paz Allá vas a ver, hermosita, te voy a dejar con la paz De este mono habrá venido, y en mi camioncito puedo De este mono habrá venido, y en mi camioncito puedo Vivito, si me querís, querís me voy a huirca y todo Vivito, si me querís, querís me voy a huirca y todo Muchos te quiero vosita, pero vos sos muy celos Muchos te quiero vosita, pero vos sos muy celos Son como tú de la cama, chiquitita y vacíos Son como tú de la cama, chiquitita y vacíos Más te dices, pero mientes, haces que sentirnos bien Más te dices, pero mientes, haces que sentirnos bien Recuerdas cuando vives, menos cuando estoy auténtico Recuerdas cuando vives, menos cuando estoy auténtico A los cuerpitos bonitos, miro con admiración A los cuerpitos bonitos, miro con admiración Igual que esta coperita que llevo en mi corazón Igual que esta coperita que llevo en mi corazón Los zapatitos me ajustan, las medias me hacen calor Los zapatitos me ajustan, las medias me hacen calor Y este mocito ya al lado, me tiene loca de amor Y este mocito ya al lado, me tiene loca de amor Tanto cariño tenemos, nos esperemos por favor Tanto cariño tenemos, nos esperemos por favor Vámonos abrazaditos por las sendas del amor Vámonos abrazaditos por las sendas del amor Ay vidito que te quiero, cada día más y más Ay vidito que te quiero, cada día más y más Yo no te quiero por un rato, yo no me olvido jamás Yo no te quiero por un rato, yo no me olvido jamás No digas que me has querido, tampoco te quise yo No digas que me has querido, tampoco te quise yo Lo nuestro ha sido un capricho que hemos tenido los dos Lo nuestro ha sido un capricho que hemos tenido los dos Yo te he dicho nos casemos, vos te has hecho de rogar Yo te he dicho nos casemos, vos te has hecho de rogar Causas tu mano a cabeza, donde has salido a andar Causas tu mano a cabeza, donde has salido a andar Yo te he dicho nos casemos, vos me dijiste que no Yo te he dicho nos casemos, vos me dijiste que no Ahora vos andas queriendo y el que no quiere soy yo Ahora vos andas queriendo y el que no quiere soy yo Todos me han dicho casate y estos malos consejeros Todos me han dicho casate y estos malos consejeros Yo no me quiero casar, se han de reír los solteros Yo no me quiero casar, se han de reír los solteros Venimos y está a mi lado, demóstrame lo que sos Venimos y está a mi lado, demóstrame lo que sos Tal vez mañana o pasado yo me casaré con vos Tal vez mañana o pasado yo me casaré con vos Yo te miro y vos me miras, ambos los dos nos miras Yo te miro y vos me miras, ambos los dos nos miramos Yo a mi corazón se aplique, vidito que ahora nos vamos Yo a mi corazón se aplique, vidito que ahora nos vamos He visto una señal de ojos y un movimiento y pestaña He visto una señal de ojos y un movimiento y pestaña Señal que me andas queriendo si la vista no me engaña Señal que me andas queriendo si la vista no me engaña Mis ojos lloran por verte, mi corazón por hablarte Mis ojos lloran por verte, mi corazón por hablarte Mi boca pausa que un beso, mis brazos para abrazarte Mi boca pausa que un beso, mis brazos para abrazarte Cada vez que yo te miro me dan ganas de besarte Cada vez que yo te miro me dan ganas de besarte Pero como no se puede, no hay consuelo con mirar Pero como no se puede, no hay consuelo con mirar Para que miras el cielo si no me puedes tocar Para que miras el cielo si no la puedes tocar Para que miras mi boca si no la puedes besar A vos, mosita te sigo como el ratón al que es A vos, mosita te sigo como el ratón al que es Estirando mi garrita tan solo por tocares Estirando mi garrita tan solo por tocares Vámonos mi dito millo, vámonos para acá Vámonos mi dito millo, vámonos para acá Ahí te voy a preguntar por qué me persigues tan Ahí te voy a preguntar por qué me persigues tan Ay, mosita queso dulce, dulce como mermelada Ay, mosita queso dulce, dulce como mermelada Quisiera darte un besito, no importa si sos casada Quisiera darte un besito, no importa si sos casada Yo sé cómo va a haber venas, que en el campo va a haber venas Yo sé cómo la verbena, que en el campo va a haber venas Yo sé cómo el caramelo, que a tus labios cerezas Yo sé cómo el caramelo, que a tus labios cerezas Me gusta mirar tus ojos, mucho más quiero tu voz Yo no soy apresurado, yo sé cuándo a mí me toca Yo no soy apresurado, yo sé cuándo a mí me toca De tus labios quiero un besito, de tus brazos un abrazo De tus ojos los caricios, de tu amor un pedazo De tus ojos los caricios, de tu amor un pedazo Ay, mosita que te quiero cada día más y más Ay, mosita que te quiero cada día más y más Otros te quieren por rato, yo no te olvido jamás Otros te quieren por rato, yo no te olvido jamás Vámonos, mi rito mío, vámonos por ahí, por ahí Vámonos, mi rito mío, vámonos por ahí, por ahí Vamos a conocer el mundo y a conocer Paraguay Ya me conoce el mundo y a conocer Paraguay Vámonos, mi rita mía, vámonos quebrada va Vámonos, mi rita mía, vámonos quebrada va Allá nos van a encontrar, uno arriba y otra va Allá nos van a encontrar, uno arriba y otra va Arriba, 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 abajo, como el martín pescador Arriba, 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 abajo, como el martín pescador Agarradita el anzuelo y a ver si pesco, mi amor Si te hace frío, mosita, tápate con mi ponchito Si te hace frío, mosita, tápate con mi ponchito Vámonos, mi rita mía, vámonos quebrada abajo y abajo de un churquisito Agárrate de mi poncho, no te vayas a soltar Si no me gozas ahora, ¿cuánto me vas a gozar? Si no me gozas ahora, ¿cuánto me vas a gozar? Acordate vida mía, la noche de churquisito Acordate vida mía, la noche de churquisito Cuando habíamos gozado debajo de un churquisito Cuando habíamos gozado debajo de un churquisito Chiquitito y tan bonito, ¿quién no me hace gozar? Chiquitito y tan bonito, ¿quién no me hace gozar? ¿Cuál será esa dichosa? ¿Qué pasión no me hace gozar? El color verde me gusta, porque es color de peras El color verde me gusta, porque es color de peras Quiere menú, mamocita, no me tengas desconfianza Quiere menú, mamocita, no me tengas desconfianza Voy a ensillar mi caballo con la montura de la Voy a ensillar mi caballo con la montura de la Para llevarte, chiquito, a la casa de mi amante Para llevarte, chiquito, a la casa de mi amante Tengo mi buen caballito y una cama de dormir Tengo mi buen caballito y una cama de dormir Solo me falta una moza que me acompaña a vivir Solo me falta una moza que me acompaña a vivir Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, para todos ya no arcan Chiquitita es mi camita, lo he emocionado Dámelo tu pañuelito, mi nombre lo has de bordar Dámelo tu pañuelito, mi nombre lo has de bordar Para cuando estés solita, con el tras de consolar Para cuando estés solita, con el tras de consolar Pañuelo blanco bordado, pañuelo de mástimo Pañuelo blanco bordado, pañuelo de matrimonio Después que yo te he gozado, y aunque te lleve el demonio Después que yo te he gozado, y aunque te lleve el demonio En los flecos de mi poncho, traigo dos flores atadas En los flecos de mi poncho, traigo dos flores atadas No las quiero ni a la flaca, mucho menos a la cazada No las quiero ni a la flaca, mucho menos a la cazada En los flecos de mi poncho, traigo un anillo de acero En los flecos de mi poncho, traigo un anillo de acero Para engañarte, milito, diciendo que soy soltera Para engañarte, milito, diciendo que soy soltera Pasadas soltera, milita, todas son las mismas cosas Pasadas solteras, milita, todas son las mismas cosas No importa la carne dura, con tal que sea sabrosa No importa la carne dura, con tal que sea sabrosa Entre el aro de mi caja, traigo una copla vinita Entre el aro de mi caja, traigo una copla bonita Pa' cantar ya la vidita, cuando luego entre solita Pa' cantar ya la vidita, cuando luego entre solita Esta linda coplerita, no sé de dónde ha venido Esta linda coplerita, no sé de dónde ha venido Escapando de su leño, solo por cantar conmigo Escapando de su leño, solo por cantar conmigo